Una veredita alegre con luz de luna o de sol Tendida como una cinta con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios y sonrisas con rumbor Arrebol de los claveres y las mejillas en flor Perfumada de magnolias rociadas de mañanita La veredita sonríe cuando tu piel la acaricia Y la cuculi se ríe y la ventana se agita Cuando por esta vereda tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar Te llevas a esos laguanes y a los patios encantados Te llevas a las plazuelas y a los amores soñados Veredita que se arrulla con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda y fustes almidonados Es un caminito alegre con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando por si te pueda alcanzar Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa Un lucero, caballero de fina estampa Un lucero que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso ni más luciera Caballero, en tu andar, andar, reluce la cera al andar, andar ucks hum Chau, chau Chau, chau 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 Chau